En las afueras del aeropuerto internacional de Kabul, ayer se registró un doble atentado suicida en el que perdieron la vida decenas de personas. Los hechos se presentaron cuando se estaban realizando las evacuaciones de ciudadanos extranjeros y colaboradores. De acuerdo al último reporte dado ayer, en los hechos murieron 60 afganos, algunos de ellos niños y 13 militares estadounidenses. Además, hay cientos de heridos. Este atentado presuntamente fue perpetrado por el grupo ISIS. Los dos atentados se hicieron con pocos minutos de diferencia en un punto por el que pasan la mayoría de personas que quieren salir del país. Además, fue cerca del Hotel Baron donde están quienes serán trasladados. Este ha sido el ataque con más víctimas de soldados estadounidenses en Afganistán desde 2011. Científicos de la Sociedad Meteorológica de Estados Unidos informaron que el 2020 fue el año más caluroso de la historia de Europa y que ha sido uno de los tres más calurosos en el mundo. Así se dio a conocer en el informe número 31 en el que participaron más de 530 científicos y 60 países. En este se observó que a pesar de las restricciones que se tomaron en el mundo debido a la pandemia del coronavirus como las cuarentenas, la temperatura subió en el 2020. En 17 países de Europa se registraron récords en la temperatura anual. Algunos de ellos fueron Francia, España, Suiza, Bélgica, Noruega y Suecia. En la región las cifras registradas fueron de 1,9 grados centígrados más altos que los que se toman como referencia, que son los de la media entre 1980 y 2010. Los expertos han dicho que esto es consecuencia del cambio climático, pues a pesar que el 2020 tuvo una reducción de un 6,7 por ciento de la emisión de gases de invernadero, ya había grandes consecuencias irreparables. Siete policías que fueron agredidos en los incidentes del Capitolio demandaron al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque de acuerdo a ellos, el exmandatario fue quien incitó el ataque. El 6 de enero de este año, el Capitolio de Estados Unidos fue invadido por cientos de ciudadanos. De acuerdo a los siete agentes, esto se dio porque estaban motivados por las declaraciones hechas por el entonces presidente Trump sobre fraude electoral. En la demanda también se incluyeron otros nombres, como el de Roger Stone, principal asesor de Donald Trump, y además de grupos de la ultraderecha que presuntamente también hicieron parte de la situación, entre estos los Prude Boys y Oat Capers. En la denuncia se dijo que el presidente, a pesar de saber lo que estaba ocurriendo, se negó a pedir a los atacantes que se detuvieran y que los policías fueron agredidos violentamente, escupidos, gaseados con sustancias lacrimógenas, sometidos a insultos raciales y puestos en una posición en la que temieron por su vida. Trump ya había sido investigado por los hechos del Capitolio anteriormente, pero en esa ocasión fue absuelto por el Senado. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO, ha informado que la hambruna llegó a 9,1% en 2020 en América Latina y el Caribe, por lo que pide hacer un plan de sostenibilidad que permita reducir la cifra. De acuerdo a Julio Verdega, representante regional de la organización, en un año por la pandemia se han perdido 20 años de lucha contra el hambre y se ha puesto en riesgo 451 millones de empleos en el sistema agroalimentario. En el último informe de la FAO se analizó el impacto que tuvo el coronavirus en la alimentación y se descubrió, entre otras cosas, que en la región las brechas aumentaron. Además, se dijo que el desafío central es transformar los sistemas agroalimentarios, construyendo ecuaciones sostenibles que combinen la prosperidad económica, la huella ambiental y climática, la inclusión social y la salud humana. Para Express News informó Luisa Fernanda Bautista Cruz.